Muy buenas tardes nuevamente, mi nombre es Mari Mendoza y quiero compartirte un resumen corto de mi historia. Yo llegué a Inmunotech hace un poco más de cinco años y cuando yo llegué a la empresa yo no llegué por negocio, yo llegué por salud. Yo fui diagnosticada con una enfermedad que se llama lupus eritomatoso sistémico. Por otro lado, quiero decirte que el día de hoy recogí mis estudios porque yo sigo en atención médica y mis estudios dicen negativo. No tengo más esa enfermedad en mí. Y cuando yo llegué a esta empresa yo venía en una condición físicamente desgastada, no tenía salud, no tenía economía y si a mí me hubiesen dicho hace esos poco más de cinco años todo lo que iba a cambiar y en todo lo que se iba a transformar mi vida, créeme lo que para mí hubiera sido difícil creerlo por todo lo que ha cambiado. Yo no podía subir y bajar escaleras, yo no te podía aguantar todo un día de trabajo continuo. El día de hoy la verdad es que no me canso, puedo subir y bajar escaleras, estar viajando, yendo de un lado a otro, dando planes de negocio y la verdad es que soy ahora mucho más feliz de lo que era hace más de cinco años. Yo te invito a que el día de hoy abras tu corazón porque lo que a continuación vas a escuchar va a transformar tu vida. De verdad que la va a transformar. Al día de hoy yo estoy sana, no tengo ninguna enfermedad, mi cheque rebasa los 100 mil pesos mensuales, no te puedo decir exactamente cuánto, pero creo que arriba de 100 mil es un sueldo extraordinario mensualmente y si tú abres tu mente, si tú abres tu corazón y te entregas el día de hoy a escuchar lo que aquí se va a hablar, créeme, vas a tener una transformación de vida. Y para eso yo voy a pedir que pase nuestro máximo líder, un ángel que es quien trajo esta bendición a México y que no nada más la trajo y la dejó aquí, sino que él ha estado al pendiente y al cuidado de hacerla crecer y es quien nos da la mano día con día todos y cada uno de nosotros cuando hay un compromiso con este proyecto. Tiene muchísima preparación, ya tú lo irás viendo conforme vaya transcurriendo su plática, pero no le quiero robar más el tiempo, así es que demos un aplauso muy muy grande al doctor Ricardo García Pelayo. Fuerte el aplauso a esta campeona, felicidades Mari, felicidades, felicidades, a Dios la gloria. Gracias a Dios porque seguimos viajando a diferentes ciudades, eventos exitosos, estuvimos en Nueva York, estuvimos en Chicago. El martes pasado hace ocho días en el Centro de Convenciones de Mérida, Yucatán, con un evento de más de mil personas. El próximo sábado estamos, ¿en dónde? ¿Quién sabe? En Chihuahua. Sí, un seminario increíble, esperamos en el Centro de Convenciones cerca de dos mil personas. Y vienen más seminarios, Puebla, Acapulco, Ciudad de México, para cerrar en esta etapa de medio año, el 23 de julio, primero Dios, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Vamos a llenarlo, primero Dios. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Yo quiero volver a preguntar, porque ya llegan más personas, ¿quiénes nos acompañan por primera vez? Pueden levantar su mano, por favor. Felicidades nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidos. En esta noche te queremos compartir un resumen de lo que es el gran proyecto Inmunotech. Inmunotech no es una capacitación, es una pincelada, solamente tú vas a conocer las herramientas por tu cuenta, en la hoja que tienes en tus manos, en blanco y negro, vienen páginas web de importancia. Y te vamos a ir guiando, pero te vamos a dar un resumen de lo que es esta gran familia, la familia Inmunotech Internacional. Un proyecto integral, un proyecto completo, que verdaderamente está cambiando la vida de las personas. Yo te invito verdaderamente a abrir tu corazón y tu mente, porque no es fácil cuando te invitan la primera vez y llegas, hay resistencia, hay duda, y es válido dudar, es válido dudar. Lo que no es válido es no investigar. Yo te invito a que investigues, compruebes que este es un proyecto serio, que sigue creciendo, que seguimos teniendo resultados, evidencias, y estamos en cierre de mes. Todavía muchos están en casa terminando detalles de colocación. Coincidió con este día, pero yo acabo de llegar y todavía estaba en el carro haciendo llamadas por el cierre de mes, y también un mes exitosísimo, pese al tiempo de vacaciones. Esto es Inmunoteca. Así es que, un resumen corto solamente, vengo de una familia numerosa, donde mi padre tiene primero 10 hijos con su primera esposa, muere su primera esposa en el parto del décimo embarazo, y queda viudo con 10 hijos. Un año después conoce a mi madre, y con mi madre tiene 16 hijos, pero mi madre le ayudó a criar a los primeros, que no eran de ella, entonces se hizo una familia de 26. Yo soy el número 25, el último, ustedes lo conocen, algunos de ustedes, el doctor Benjamín, soy el penúltimo de 26. Esto lo comparto porque, realmente, yo tenía 15 años de edad cuando mi padre muere de cáncer de próstata, y decir cáncer realmente es algo muy fuerte, y decir cáncer, estoy seguro que muchos de ustedes conocen personas que tuvieron cáncer y ya no viven cáncer, o leucemia o linfoma, o que actualmente tienen cáncer, leucemia o linfoma, y cada día aumenta más. Entonces, esto no paró ahí, sino que también algunos de mis hermanos, dos hermanas, murieron de cáncer de seno, otro de mis hermanos de cáncer, una carga genética muy fuerte de cáncer. Esto me hizo moverme a terminar mi carrera y estudiar en otros países buscando estudios científicos en la parte preventiva, en la parte profiláctica, me tocó estudiar en Alemania, Munich, Alemania, en República Checa, en Suiza, en China, Japón, Canadá, Estados Unidos, buscando alternativas científicas, que encontré cosas muy interesantes. Y al conocer Inmunocal me di cuenta que era verdaderamente lo que yo necesitaba, y es mi misión. Mi esposa, que es médico también, está convencida de este proyecto, es diamante en este proyecto, está fascinada porque ve los testimonios reales, funciona, mis dos hijas toman Inmunocal con una convicción, aunque estén estudiando y van a hacer su carrera, ellas quieren ser platino, quieren ser nerd worker, porque sabe que hay mucho, mucho en esta carrera profesional, que es las redes de mercadeo, con un proyecto como Inmunotech. Esto ha hecho que gran parte de mi familia esté integrándose a este proyecto. Tengo una cantidad muy grande de hermanos, hermanas, cuñadas, cuñados, sobrinos, que están integrados a este proyecto. Y claro que no es fácil. Al principio son los que te dicen que no, no creen, pero ¿sabes qué? Persevera, porque eso es algo serio, funciona. Y tarde que temprano se van a integrar por la convicción de los productos, por la oportunidad de negocio que es real, por la oportunidad de todo lo que ofrece Inmunotech, y vamos a verlo más adelante. Y bueno, este proyecto es un proyecto integral, se llama Inmunotech. Se encuentra en Montreal, Canadá. Una empresa que inicia como un laboratorio de investigación científica hace 40 años, y desde entonces, el producto estrella que tenemos, se llama Inmunocal, fue desarrollado en los estudios en la Universidad de McGill, en Canadá. Inmunotech, los primeros 20 años, bueno, no se llamaba Inmunotech, era un laboratorio de investigación hace 40 años, pero los primeros 20 años se invirtieron millones de dólares en demostrar, con estudios científicos, que era un producto científico serio y que cambiaba la vida de las personas. Se invirtieron millones de dólares y hay bastantes estudios que voy a mencionar más adelante. Y hace 20 años, se funda Inmunotech, ya como una empresa de venta directa, como una empresa de redes de mercadeo. Y esta empresa está creciendo en muchos países. En México llegó en finales del 2010, la inauguración fue el 16 de noviembre del 2010, Hotel Presidente Intercontinental, pero no este, sino el de la Ciudad de México, en Polanco. Ahí inició la inauguración. Y desde entonces, la historia ha sido impactante. Ahora, en esos casi 7 años, 6 años y medio, México es territorio Inmunotech. Lo digo con una convicción, una bendición enorme, porque las principales ciudades que tú me mencionas, hay reuniones como esta en la semana, que está generándose un crecimiento, y eso es una bendición. Tú puedes ver en Facebook, en el muro de Camino al Diamante Platino, está escrito en tu hoja que tienes en tus manos hasta el final, Camino al Diamante Platino, ahí se publican los eventos de toda la semana, seminarios en diferentes lugares. ¿Sí? Y eso es una bendición muy, muy grande. Claro que también, Inmunotech, como siempre menciono, es un proyecto integral. Algunos de ustedes vienen por salud, bienvenidos, es el lugar correcto. Tenemos personas que conocen Inmunocal desde hace más de 10 años, 20 años, y están tomando Inmunocal, y están convencidos, y son clientes frecuentes, se puede decir, que no dejan de tomar Inmunocal por las bondades en nuestra salud. Pero tú tienes la oportunidad de no solamente venir por la salud, venir por el paquete completo, venir por la prosperidad financiera, ¿Sí? Generar ingresos extras, que vas a aprender el día de hoy, cómo lograrlo, lograr tu sueño, el auto de tus sueños, la casa de tus sueños, viajar. ¿A quién le gusta viajar? ¿Sí? ¿Sí? Creo que a todos nos gusta viajar, pero cuando es gratis, con todo incluido, y llegar con ese viaje, con un cheque grande aparte, lo puedes lograr. En Inmunotech sucede. Viajes inolvidables, de cruceros que ha habido, con todo pagado, ¿Sí? Al Caribe, ha habido viajes a Hawái, algunos de ustedes estuvimos en el, estuvimos en el viaje pasado, en noviembre, en Perú, con todo pagado, Perú, Lima, Cusco, Machu Picchu, un viaje inolvidable, inolvidable. Ahora, este año inició, las bases, en febrero, marzo, abril, queda mayo, junio, julio y agosto, te puedes ganar el viaje. Cada año, siempre hay personas que el último mes, que es agosto, llegan a Inmunotech, y se ganan un boleto. Tú te lo puedes ganar porque te queda mucho tiempo. Y te puedes ganar para dos personas. Y hay personas que ya se lo ganaron, y tú puedes aprender. ¿Y a dónde es? A la Ribera Maya, a uno de los hoteles, top ten del mundo, todo incluido, Hotel Velas, de la Ribera Maya. Un viaje inolvidable, que va a ser, en noviembre, y la verdad te invito a que aproveches y ganarte este viaje. Vas a escuchar también más adelante, cómo ganártelo. Este es un resumen de mucho de lo que te ofrece Inmunotech. Generar familias unidas, sanas, prósperas, felices, y con valores. Hablando de valores familiares, en la página caminoaldiamante.com, que viene en tu hoja también. En la sección que dice valores familiares, te invito a que veas esta sección. ¿Sí? Hablamos, trabajamos con valores familiares. Y entrando en materia, en acción, es vivir la vida Inmunotech, la vida completa, que tú puedes disfrutar. Aquí estoy, volando, es real esta fotografía, en el club de la UDG. ¿Sí? Hace 20 kilos, me veo ahí con, un poquito de peso. ¿Sí? Mucho pelo, que ya quedó en el aire. Pero vivir la vida Inmunotech, es fascinante. Es fascinante, verdaderamente, me fascina a mí los clavados. Disfruto en cada viaje de incentivo, ando buscando, este fue en Cancú.